¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Híjole! ¡Dolor! ¡Ahora! ¡Entidad! ¿Cuál será tu nombre? ¡Fuera! 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 ¡Suelta el topo! ¡Sal de la mente! ¡Sal de la casa! ¡Hall de estar jugando a Dios! 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 ¡Hall el Espíritu de Jesucristo ahora perdero en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si hubiera ganado el Espíritu en el nombre de Jesús ahora, fuera, fuera fuera, fuera fuera, fuera el fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios que rompe la cadena que rompe nuestra cadena suscríbete ahora la hora en tu tierra la hora en tu tierra la hora en tu tierra el fuego me love ahora, ahora ahora, ahora el fuego Brasil el fuego Brasil ahora suelta la cadena suelta la cadena suelta la cadena Nosotros vamos a llevar el río como el país de la paz, con el chiste, con el abogado, con el piano, con la maldición de la chica, ahora, ahora, con la realidad del diente de su madre, se rompe la cadena, se rompe la cadena, llego de Dios, llego de Dios, ahora, y la siguiente relación de la ciudad, se rompe la cadena, se rompe la cadena de la chicería, se rompe la cadena, ahora, ahora, llego de Dios, llego de Dios, suelta el riesgo, no te manteneces, ahora, 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 ahora ahí está, aquí está, aquí está, ahí está elkanio quemando ahí está elkanio quemando, más, más, huncido, 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 huncido lo pierdo mucho la cadena, huncido lo pierdo no me llego, ahora, más, ¡Más, señora! ¡Buenen ayerlo! ¡Ola, ola, 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 ola! ¡Serpiente antipa, ocha la alba! ¡Él se mueve los infernos, cabrón! ¡Mentidos adversarios! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡S��! ¡Serga de la iglesia! ¡Serga de la salga! ¡Serga del palo! ¡Serga de los parolacoles! ¡Serga de los parolacoles! ¡Serga del hombre que se mueve! Flolida! ¡Clolida! Flolida! ¡Clolida!-enta-enta-enta-enta-enta ¡Se rompe la cadena! ¡Se rompe la cadena! demonio de droga, demonio del foro, demonio del vicio, ¡fuera!, 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 ¡sale de la paz! ¡sale de la mente!, demonio de tibieza, demonio de libertad, demonio de droga, demonio del foro, 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 demon ¡Suelta las almas, diablo! ¡Suelta las almas, Lucifer! ¡Ahora! ¡Fuelga al infierno donde eres! ¡Fuelga al infierno, que eres muy incaído! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuelga al infierno! 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 ¡Fuelga al infierno Jesús es la fe Y quiero levantarte Amor Hasta el sol Yo soy el sol Yo soy el sol Y quiero entregar El lugar del mundo ¡Gracias! 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 ¡Para ti no te avanza! ¡Vamos, vamos! ¡Para ti no te avanza! ¡Vamos, vamos! ¡Respita conmigo, señor Jesús! En esta primer noche de enseñanza he entendido que Lucifer perdió todo cuando entró la maldad en su corazón cuando la ingratitud se apoderaba en su alma por eso en esta noche para que pido que me hagas libre de todo espíritu de falta de ingratitud de todo espíritu de Judas de todo espíritu que me robe la fe que me robe el amor hacia ti y el cielo hacia la iglesia y que me quedo libre de todo lo principal de toda la molestad de toda la mujería de toda la chichelía de toda la maldad soy libre en el cuerpo en el alma y en el espíritu con la sacra de Cristo amén amén y amén le doy un aplauso aleluya le hago esta pregunta ¿cuánto se fue con el libro y llenando la fe y dice amén eso es por la dimensión amén los amamos los queremos los amamos nos seguimos con la parte número 2 y el domingo terminamos con la parte número 3 de estudio de gran espiritual la liberación de sobre el diablo no se lo pierda así que le va a criar el nuestro un alto definición es la bendición con la subida el fondo al izquierdo el bufet lo amamos y lo que haremos lo vemos mañana lo vemos pasado lo vemos todos los días sin falta el nombre del Señor y si no nos vemos solo porque hemos vuelto y nos veremos en el menor de cielo cha los amamos bendiciones para ti y nos vemos